Hola, me llamo Dolores y hoy voy a hablar un poquito sobre la bancarrota. La bancarrota es una herramienta para ayudarle a personas que se encuentren en una situación financiera difícil y quieran mejorar su crédito o quieran eliminar deudas que les están causando estrés. La bancarrota es para todo el mundo. Si usted tiene una situación financiera difícil, hay un capítulo que le pueda ayudar. Por lo general existe lo que es el capítulo 7 o el capítulo 13 dependiendo de sus necesidades, pero cualquier persona puede calificar para la bancarrota. El capítulo 7 es lo que se llama la liquidación. Eso significa que todas sus deudas son eliminadas. Bueno, casi todas sus deudas son eliminadas porque hay ciertas deudas como sus impuestos o los préstamos estudiantiles que no se eliminan en la bancarrota, pero la bancarrota elimina ya sea reposición de carros, tarjetas de créditos, préstamos personales y cosas similares. El capítulo 13 por lo general se utiliza cuando alguien tiene una casa que está a punto de foreclosure. Cuando el banco va a retomar la casa por falta de pagos y la persona quiere ponerse al corriente, quiere salvar su casa, el capítulo 13 le da la oportunidad de ponerse al corriente poniendo un plan de pagos para ponerse al corriente con su casa. Mis clientes cuando se declaran en bancarrota tienen varios temores. Uno de los temores es de que la gente se va a enterar y no es así. Al menos de que usted le diga a las personas de que se declaran bancarrota, nadie se va a enterar de que se declaran bancarrota, principalmente su jefe, su empleador, no se van a enterar de su bancarrota. Segundo, las personas a veces tienen miedo de que su crédito va a ser afectado, de que su crédito va a empeorar con la bancarrota. Sin embargo, una de las preguntas que siempre les hago es, ¿ya dejaron de hacer sus pagos de tarjetas de crédito? ¿Dejaron de hacer pagos de su casa? Porque si es así, su crédito ya ha sido bastante dañado y no se va a afectar más con la bancarrota. Al contrario, la bancarrota va a ayudar a que mejore su crédito para que de aquí en adelante ya no siga atrasado, sino que ya se quede, ya que pare esa parte y de ahí en adelante va a subir su crédito después de la bancarrota. Sabemos que la bancarrota es un proceso difícil y emocional. Si necesita más información o gustan la consulta gratis, llámenos y con mucho gusto los atendemos. Gracias.